Loterías y apuestas del Estado, El Pozo y Gadis, patrocinadores del equipo paralímpico español, les ofrecen Paralímpicos. El equipo que representará a España en los campeonatos de Europa de atletismo del mes próximo en Berlín tuvo una buena prueba de toque en los nacionales de Fuenlabrada. El mejor rendimiento lo ofrecieron las grandes figuras con discapacidad visual. Kim López ganó el peso y el disco y otro campeón en Río 2016, Gerard Descarrega, se llevó el oro en longitud y 100, esta vez sin su habitual guía, Marcos Blanquiño, lesionado. A Izaskunosés no le ha afectado su reciente maternidad y ganó los 1.500. Sara Martínez hizo lo propio en longitud y Carmen Paredes en 5.000. Las estrellas con discapacidad física también brillaron. Sara Andrés coleccionó con autoridad los tres oros de 100-200 y relevos 4% como otro velocista, Alberto Ávila, que se impuso en 100 y longitud. Dos oros conquistó también Jordi Madera en 805.000. El mejor entre los aldetas con parálisis cerebral fue Lorenzo Albaladejo con victorias en las tres pruebas cortas, mientras que Dionibel Rodríguez, oro en 400, fue el más destacado entre los deportistas con discapacidad intelectual. A la par de Madrid consiguió el título de clubes por delante de Aspace Cáceres y DT Cataluña. ¡Gracias!